Hola Inís, ¿ves tres números de febrero de Malacca y Branham? Sí, la verdad es que sí, están siendo interesantes. Una cosa a tener en cuenta también es a medida que avanza la temporada hacia el cierre, siempre vemos números muy buenos de jugadores novatos que a lo mejor son números inflados porque el equipo ya está en ese modo de, bueno, nos da igual todo y vamos a darle oportunidad a esos jugadores. Entonces hay que tener cuidado con eso. Un ejemplo es, por ejemplo, Treyman del año pasado, que, bueno, a ver, ha tenido sus momentos buenos, ¿no? Pero el cierre de temporada del año pasado de Treyman fue muy potente y súper interesante y como que todo el mundo se emocionó y al final podían ser números bastante inflados. Treyman el año pasado acabó los últimos 17 partidos en 17 puntos por partido y un 37% desde 3 en 7 triples intentados. Y Treyman este año está aportando 8 puntos por partido y jugando 18 minutos y siendo súper poco eficiente. Hay que tener cuidado siempre con los cierres de temporada de los jugadores, pero de entrada prefiero que tenga un cierre mejor que peor, ¿no? Así que en eso, bien, como mínimo. Exacto. Bien. Gracias.